La falta de pago de sus cuotas ante el Comité Directivo Municipal del PAN en San Pedro tiene al borde de la expulsión de ese partido al embajador de México en China, Jorge Guajardo González. Se acordará dentro de un comité, en este caso en San Pedro nosotros acordamos que deba más de seis meses hacerle un llamamiento a que pague y acordar un plan de pago si es que tiene alguna dificultad económica. Y si no hace caso, al décimo mes solicitar a la Comisión de Orden del Comité Directivo Estatal, que es la expulsión. La tesorera y un servidor hemos tratado de contactarlo durante el último mes. No ha habido ahora sí respuesta de nada. Y bueno, finalmente ayer, bueno, hace una semana se cumplen los diez meses con el acuerdo que emitimos, esto no es personal, o sea, todo funcionó que llega a los diez meses y lo hayamos contactado y no hay respuesta, pues se manda o se solicita a la Comisión de Orden que estudie su expulsión.